Hola, buenas tardes. Os doy la bienvenida una vez más a una sesión virtual de la Red de Cuidados Paliativos de Yanda Lucía. En esta ocasión, la sesión trata sobre la validación de necesidades de información en cuidados paliativos. Para eso contamos con un docente de lujo que sabe muchísimo de este tema. Él es Ismael Jamal Retche. Ismael es psicólogo, experto en psiconcología y psicología en cuidados paliativos del equipo de atención psicológica y social de la Fundación Cureka, que como sabéis está en Benalmádera, en Málaga, donde trabaja con la colaboración de la Fundación La Caixa. Está integrado también en Rose Apps, los equipos psicosociales de la Fundación La Caixa. Él es también coordinador de la Subdivisión de Psicología Paliativa del Consejo de la Psicología de España e integrante del Grupo Motor de Psicología Paliativa de la SECPAR, de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Bueno, tiene más de 15 años de experiencia como psicólogo y psicólogo paliativista, tanto para personas adultas como en cuidados paliativos pediátricos, y en equipos de diversos ámbitos asistenciales, domiciliario, unidades de medio estancia, hospitales de agudo, unidades de vía, hospice y de varios sistemas sanitarios autonómicos. Ahora trabaja en Andorra, pero antes ha trabajado también en Madrid, en la Comunidad de Castilla-La Maíz. Es docente en diversas titulaciones de posgrado, en grados universitarios y de formación continuada para profesionales del ámbito de la salud. Y en el campo de investigación y las publicaciones, sus líneas se centran sobre todo en el ámbito de la psiconcología y los cuidados paliativos y especialmente en su rol profesional y la organización de dicha atención. Bueno, Ismael, muchísimas gracias por haber aceptado protagonizar esta sesión, hacer esta sesión formativa en nuestra red, que conoce muy bien, es colaboradora habitual en muchas de nuestras actividades, así que doblemente gracias. Y bueno, gracias también a todas las personas que habéis mostrado interés en esta sesión, que os habéis escrito y que os habéis conectado. Espero que la disfrutemos entre todos y todas y al final de la intervención también tendremos un espacio para que todas las personas que estáis participando podáis no solo aportar reflexiones y preguntas, sino también compartir vuestra experiencia o lo que habéis aprendido en este ámbito. Ismael, cuando quiera, muchísimas gracias y te cedo el micro. Pues muchísimas gracias a ti, la verdad María, y un auténtico privilegio, la verdad, compartir este espacio con todas y todos aquí conjuntamente y poder crecer juntos y juntas, que es un poco el objetivo que tenemos aquí entre manos. Lo primero que voy a preguntar es, hay muchísimas caras que conozco, hay otras tantas nuevas y eso es un lujazo también, vale la redundancia, en espacios como este y que vaya creciendo un poquito lo que es la difusión y el intercambiar conocimiento entre tantos y tantas profesionales. Así que, no obstante, voy a preguntar, bueno, en principio voy a hablaros de tú, voy a tutear, si me permitís, y no obstante espero que nadie se sienta ofendido u ofendida por ello. Pues comparto por aquí la sesión un momentito, a ver si me deja. Ahora, es, perfecto, ¿se ve bien? Estupendo. Sí, se ve muy bien. Magnífico. Lo que sí voy a pedir es, todas las personas que podáis, que pongáis las cámaras, si es posible, para tener un poquito de feedback, que si no uno se siente aquí muy solo, focalizando y nada más que viendo tu ordenador y tu propia cara. O sea, tiene poquito de enjundia, así que, que podamos tener así el feedback de todo el mundo, de forma mutua. Vale, pues, un poco el objetivo de la sesión, porque ahora clarificaremos un poco a qué nos referimos concretamente con esto de valoración de necesidades de información en el ámbito de los cuidados paliativos. Y bueno, como bien decía María, vamos a intentar ir, me podéis interrumpir las veces que haga falta, yo iré lanzando, iré parando durante la sesión en algunos momentos para que reflexionemos de forma conjunta, porque como comenta el dicho, pues, el que enseña no sabe y el que sabe no enseña, ¿no? Así que, podemos hacer la extrapolación, que estoy aquí sentado, así que me voy a aprovechar un poquito de todo este foro para poder crecer un poquito más, que es lo importante. Perfecto. Bueno, pues, primeramente, antes de meternos en eso de las necesidades de información, empezamos por una pregunta fácil. Es bueno conocer el diagnóstico y el pronóstico, poner micros, como queráis, María está pendiente al chat, yo no puedo ver el chat, lo único para cualquier cosita. A ver, alguien se lanza, esta es facilita. Podéis abrir el micro sin problema, ¿eh? Yo lo silencio a veces por el ruido de fondo, pero cuando queráis intervenir, lo abrís, que no está, vamos, que es posible, no hay ningún problema. Hola, buenas tardes. Hola, en el chat han contestado que sí, que depende de las necesidades del paciente, que el paciente tiene mucho a conocer y también a no conocer. Carmen, ¿qué ibas a opinar? Yo también pienso lo mismo, que tiene, claro, que tiene derecho y creo que es positivo, ya no solo derecho, positivo el diagnóstico. El pronóstico, a ver, también, pero poco a poco, ¿no? Que sea un poco soportable al principio, ¿no? La verdad, digamos. Vale. Pues muchísimas gracias a las compañeras, Carmen, que han hablado y quienes han puesto en el chat. A ver, en principio, no estamos focalizando hacia el si debemos por derecho conocer o no, que sabemos cuál es el régimen legal, evidentemente, y cuáles son los derechos basados en la ley de autonomía de paciente. Y al mismo tiempo, en cuanto al proceso, sino que era una pregunta muy genérica, la verdad, no tenía esas matizaciones concretas, si es beneficioso para el que una persona conozca cuál es su diagnóstico y o su pronóstico, en este caso. A ver, teniendo en cuenta lo que tiene que ver con el procedimiento que veremos más adelante, sí que es cierto que la mayoría de la literatura nos viene a decir que realmente el conocer el diagnóstico y el conocer el pronóstico es positivo para aquellas personas que están padeciendo algún tipo de enfermedad. Ya que, con un proceso adecuado de información, de comunicación y un ajuste de necesidades, esto es lo que subrayamos sobre todo, si las necesidades de información se encuentran ajustadas, ahora veremos esto, hay una mayor facilitación del afrontamiento, de la adaptación psicológica y, al mismo tiempo, de la apertura de canales de comunicación con familiares y todos los beneficios consabidos al respecto. Ahora, cuando hablamos, porque precisamente Carmen lo ha lanzado ahí, creo, y es el hecho de esa soportabilidad, esa verdad soportable, parece muchas veces que estos conceptos que manejamos continuamente son como un poco etéreos, que nos falta un poco la concreción o la operatividad de esos términos que todas y todos manejamos continuamente y que tenemos en ese imaginario común, sabemos lo que es, pero luego cuesta un poquito el trasladarlo a la práctica per se. Bueno, pues, como primer pasito, definamos qué estamos hablando cuando hablamos de necesidades de información, a qué nos referimos. Danza la pregunta. A ver qué opináis. ¿Qué es eso de necesidades de información? ¿A qué os suena esa música? Bueno, lo que necesita el paciente, ¿no? ¿Cuáles son sus deseos sobre el conocimiento de su enfermedad o de su proceso? Efectivamente, exacto. Muchísimas gracias. Estamos refiriéndonos a qué necesita saber el paciente, cuáles son sus deseos al respecto. Y no obstante, ¿cómo realizamos esa valoración de necesidades de información en nuestra práctica habitual? Aquí estamos en un foro de profesionales, muy rico, muy potente. Saquemos un poquito de fruto. ¿Cómo lo hacéis cada una? Un esbozo. Preguntando, ¿no? Preguntando, ¿no? Le pregunta al paciente si ante, por ejemplo, un determinado resultado, él quiere saber, perdón, ante una determinada prueba, pues, quiere conocer el resultado de esa prueba, ¿no? Vale. Perfecto. Muchísimas gracias. Aparte de lo expresado por la compañera, ¿qué más? Tenemos una prueba, tenemos un... Nosotros en atención primaria, bueno, yo soy enfermera de atención primaria, sí que también me gusta preguntar mucho hasta dónde quieren seguir haciendo pruebas, porque también como tenemos confianza de trabajar con ellos durante muchos años, también sabemos las personas, pues, si les suele gustar, pues, el tema de analítica, hay personas que no les suele gustar hacer muchas pruebas, entonces, pues, tenemos la suerte de conocerlos y preguntamos mucho hasta dónde quieren llegar. Vale. En cuanto a las pruebas, eso en cuanto a la realización de pruebas, ¿no? Referías, ¿no, Toñi? Sí, y, bueno, y también de cuidados, dónde quieren estar, pues, con quién quieren estar, que a veces es un poco sorprendente lo que nos cuentan, todo eso. Perfecto, pues, entonces tenemos tanto valoración de deseos en cuanto a la continuidad de cuidados, valoración en cuanto a el tipo de abordaje, o, mejor dicho, más que el tipo de abordaje, la continuidad en la realización de determinadas pruebas diagnósticas o de otra índole, pero no obstante que la pregunta es, ¿por qué? Ha lanzado la compañera y ha dicho, bueno, pues, va, se pregunta en principio, oye, tenemos el resultado de una prueba y, ¿qué quieres saber en concreto? O si quieres saberlo. Ahora. Ismael, en el chat, perdona, te están poniendo también más respuestas. Cristina decía, explorando con el apoyo narrativo, ¿qué le han dicho sobre su enfermedad? Belén decía, pregunta si tiene alguna duda, pregunta, ¿qué quieres saber? Cristóbal, ¿qué le traes hasta aquí? María del Mar, la satisfacción con la información recibida hasta el momento. Perfecto. Muchísimas gracias compañeros y compañeras. Pues tenemos ahí, tanto valoración de nivel de información, también porque vayamos clarificando conceptos, es decir, ¿qué sabe esa persona? Porque aquí estamos refiriéndonos a qué desea saber. Ahora, muy bien, punto de partida, oye, ¿qué es lo que sabe esa persona? ¿Por dónde piso? ¿Por dónde estoy pisando? para iniciar este proceso. Al mismo tiempo, su satisfacción por cómo ha sido el proceso de información hasta este momento, la información recibida, cómo se ha hecho. Entonces, un poquito de todo esto lo vamos a ver a continuación. Muchísimas gracias. A ver, partimos de una revisión narrativa, ¿vale? Aquí también quiero ajustar expectativas. No se trata de una revisión en profundidad con una metodología prisma detrás, etcétera, etcétera, basada en la evidencia, sino que lo que hemos realizado es una revisión de las publicaciones de aquellos protocolos, principalmente, de proceso de comunicación de malas noticias o información, y analizar cómo tratan en partes de estos protocolos el tema de la exploración de necesidades de información per se. Van a ser protocolos que nos van a ir sonando porque están muy presentes en la literatura. Entonces, establecemos un poco un análisis de cada uno de ellos por encima. No queremos ser muy, muy, muy exhaustivos, pero vamos a tratarlos todos y así vamos aprendiendo un poco, vamos sacando entre todos aspectos positivos que podemos utilizar en nuestra práctica diaria. Esto que pongo es una revisión narrativa que realizamos, está en literatura gris, que está presentada en un congreso allá por el año 2016 sobre la exploración de necesidades de información. Y en esta revisión, antes de adentrarnos en lo que suponen los protocolos per se, nos encontramos en que existen muchos estudios que realizan distintas clasificaciones en función de variables sociodemográficas, edad, oye, las personas mayores no deben recibir información, sí deben recibir información, las personas jóvenes, clasificaciones basadas también en aspectos socioculturales, socioeconómicos, en cuanto a preferencias en la información y al mismo tiempo en cuanto a patologías, variables médicas, distintas sintomatología o momento de la enfermedad y por otro lado distintas variables psicológicas. ¿Qué es lo que sacamos como resumen? Aquí no quiero bombardear. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de categorización de información a partir de las variables que he mencionado antes no garantiza que ajustemos la información a las necesidades del paciente. Realmente, las necesidades de información son algo único idiosincrásico de esa persona y al mismo tiempo estamos hablando de un constructo que va a variar a lo largo del tiempo. Mis preferencias pueden variar no solamente por el mero paso del tiempo sino al mismo tiempo por el proceso al que estoy siendo sometido a causas de la enfermedad, tratamientos, etcétera, etcétera. ¿Qué encontramos también en cuanto a esta revisión que realizamos? Pues que el canal que prefieren la mayoría de pacientes es una entrevista personalizada e individualizada con su médico o su médica. El estilo de comunicación es una comunicación abierta con el mínimo uso de eufemismos individualizada que sea accesible que haya algún tipo de conexión empática y que podamos entender en todo momento. Y luego existen una serie de factores que van a mediatizar todo este proceso y tiene que ver con la realización o no de preguntas por parte de pacientes. Es decir, lo que está esperando también el paciente es que sea el propio médico el que realice preguntas sobre sus necesidades en este caso. No a que espere a que sea él o la paciente quien realice estas cuestiones. Por una premisa básica y es la que destacamos ahí es que no puedes preguntar si no sabemos qué preguntar. Al mismo tiempo también tenemos toda una batería de instrumentos estandarizados pero cuyo uso va a ir más enfocado a actividades investigadoras. No tienen en sí tanta aplicabilidad clínica como lo que puede suponer a nivel de estudios precisamente donde salen todos estos datos que hemos dicho anteriormente. Ahora vamos a adentrarnos teniendo esas premisas una vez dicho esto vamos a adentrarnos en lo que suponen esas guías y protocolos existentes de comunicación de malas noticias y cómo abordan la exploración de necesidades de información. A ver claro existen muchas formas de clasificar esos protocolos esas guías dependiendo de la tipología dependiendo de si dan pie o no esa exploración de necesidades de información dependiendo del ámbito para el que en principio se han ideado y se van a aplicar y aquí vamos a clasificarlas haciendo una mezcla entre el modelo de relación terapéutica que subyace un poco en el fondo de todas y cada una de ellas que vamos a ver como al igual que estos modelos tienen una cronología temporal es decir han ido apareciendo poco a poco a lo largo del avance de la medicina en las últimas cuatro o cinco décadas no más vamos a ir observando también vamos a ir combinándolo con la tipología es decir protocolos per se o guías de entrevista más amplias ante todo un punto de partida premisa y es que el objetivo de toda herramienta como hemos visto en los datos que hemos arrojado anteriormente de la revisión los iniciales tiene que ser la apertura de canales de comunicación y el conocimiento de la otra persona que tenga en frente esa apertura ese conocimiento es el que me va a permitir explorar qué barreras qué miedos qué resistencias hay ante la información para poder trabajar es decir cuando hacemos una exploración de necesidades de información qué desea saber esa persona como hemos dicho es algo que puede variar en el tiempo y al mismo tiempo un no por respuesta sobre no quiero conocer esto en concreto tiempos pronósticos no quiero conocer sintomatología no quiero conocer mi diagnóstico en caso de un debut diagnóstico pronóstico negativo todo ese no quiero conocer tiene que ser un punto de partida para explorar qué miedos qué resistencias qué preocupaciones hay al respecto no es algo que recojamos dejamos en historia como plantado y a partir de ahí realizamos un copia-pega desde los momentos iniciales diagnósticos y de inicio de tratamiento hasta el final de la vida de esa persona en su caso y continuando como hemos dicho volvemos y vamos a ver un poquito ese tipo de protocolos abordajes preguntas etcétera que en relación con esos modelos de relación como hemos dicho vamos a partir de dos pioneros de un pionero y una pionera como son Follerick y McGuire y en principio ellos lo que utilizan son eufemismos como medida de acercamiento de transición lanzan una pregunta una afirmación sonda diciendo me preocupa que esto que tenga pueda ser algo más ellos dicen he cogido traducciones literales de los textos de los textos originales pero me preocupa que pueda ser algo más y una mancha hemos encontrado algunas hemos encontrado algunas células que pueden estar actuando de un modo raro tenemos algún tipo de tumor sin la especificación de benigno o benigno parten de ello y a partir de ahí realizan una valoración de la respuesta del paciente o la paciente oye se responde abiertamente ¿qué quiere decir? ¿me pide una clarificación? entonces es que me esté pidiendo más más información si no no quiere saber nada o hay algún tipo de respuesta que dice lo dejo en su mano lo que usted pueda doctor doctora en este caso es que no quiere saber ¿qué os genera este tipo de abordajes? o este planteamiento micros abiertos quien quiera participar ¿se atreve? aunque sea por el chat tengo ahí a María ¿me dice nada? aún no bueno vamos a empezar vamos a empezar por lo positivo a ver estamos hablando realmente de un protocolo por llamarlo así o de una aproximación que ojo no es excesivamente invasión tenemos de acuerdo ¿vale? porque realmente lo deja en el lugar de la profesional y no va más allá explorando evitando el hacer daño ahora en principio está totalmente abierto a la interpretación del profesional estamos hablando de un modelo puramente interpretativo corregirme si me equivoco repito partiendo de que tanto Fornett y McQuire son pioneros y pioneras en todo lo que tiene que ver con la comunicación y el proceso de comunicación a nivel de información clínica hay algo importante fijémonos en la fecha ¿no? estamos hablando de una publicación de 1988 ¿vale? pioneros inicios pero para que veamos un poco cómo partimos de ese modelo más interpretativo ya no tanto puede rozarlo paternalista en este caso pero más enfocado a esa interpretación per se del profesional sin dejar ningún resquicio a la exploración posteriormente tenemos otros enfoques recientes aunque estamos hablando todavía de cerca de tres décadas donde lo que se hace es clarificamos la historia del paciente y aquí sí preguntamos abiertamente si desea saber más sobre la explicación creo que por ahí algún compañero o compañera ha comentado en esta línea yo he mostrado toda la historia clínica hasta el momento cuál ha sido la evolución y a partir de aquí desea que le explique más sobre su enfermedad sobre los resultados aspectos positivos oye que tenemos a bote pronto hay una exploración de la historia donde el paciente nos puede corregir aquello que estemos comentando por eso podemos abrir la puerta a que exprese cómo lo ha vivido cómo se ha sentido etcétera etcétera ahora no se concreta qué contenido si se querría saber o qué contenido no se quiera saber se hace una pregunta genérica estamos hablando de si esa persona quiere saber más en general ahora más de qué porque es posible que yo quiera saber más sobre cómo puede ir mi enfermedad en cuanto a la sintomatología sobre cómo me pueda sentir aunque fuese a nivel genérico sobre si va a haber un deterioro o no y no saber de tiempos o si saber de tiempo es decir cuando hablamos de información pronóstica estamos hablando de muchos aspectos y aquí hay muchos matices sin embargo estamos emitiendo una pregunta muy general al respecto y además nos podemos encontrar con una respuesta a bote pronto es decir con una respuesta afirmativa sin ningún tipo de reflexión sí, sí, por supuesto sobre todo llevado por la deseabilidad social todas y todos somos conscientes de que oye eso de decir no quiero saber puede denotar falta de valentía por mi parte que no quiero afrontar ciertas cosas cuidado con el papel que tiene todos los aspectos que tienen que ver con la deseabilidad social en este punto no obstante seguimos avanzando poco a poco en ello y aquí damos con piedra de toque el Spikes ¿os suena? Buchman un poquito de feedback por favor aunque sea verbal o por el chat sí, sí a mí me suena de CUDECA máster de paliativa o suena que lo soltaron por ahí ¿no? es el modelo es el modelo más extendido realmente es el que nos encontramos en casi todas las publicaciones y fijaos porque estamos citando un protocolo planteado en el año 2000 es decir Bailey y el equipo de Buchman realizan una revisión de todo lo que existía hasta ese momento el que se había hecho cuelan los modelos de abordaje de aproximación etcétera y a partir de ahí realizan un protocolo en seis pasos para abordar la comunicación de las malas noticias y teniendo como aspecto también un punto en el que se exploraban dentro de este de esos seis pasos uno de ellos está focalizado a la exploración de necesidades de información de forma más concreta ya en el 2005 estamos hablando desde el año 2000 2005-2006 al mismo tiempo incorporan una exploración del entorno del propio de un perdón un planteamiento de preparación previa a estos seis pasos estas son las preguntas que plantea en ese esa I que teníamos ahí anteriormente de esa invitación a conocer lo que quiere compartir con nosotros ese o esa paciente y ahí nos encontramos con preguntas de este tipo ¿es usted el tipo de personas que hay que prefiere conocer todos los detalles de lo que está pasando? ¿cuánta información quisiera saber acerca de su diagnóstico y tratamiento? ¿quiere que le dé los detalles de lo que está pasando? ¿o prefiere que le cuente los tratamientos que estoy proponiendo en este momento? repito son traducciones más menos literales volviendo a los modelos de relación terapéutica ¿a qué suena esto? recordemos que en esos modelos estamos hablando del modelo paternalista estamos hablando del modelo interpretativo estamos hablando de un modelo más informativo estamos hablando de un modelo más deliberativo ¿aquí de qué estaríamos hablando? participativo deliberativo en este caso entiendo con participativo deliberativo Matías sí sí vale ok sí que es cierto que este modelo yo creo que es más informativo ¿no? probablemente se encuentra caballo es decir si bien es más deliberativo que los modelos anteriores porque va haciendo preguntas abiertas pero más focalizadas realmente no son totalmente cerradas pero sí van siendo más focalizadas perdón ¿sí? compañero compañero te quito por ahí el micro si quiere que interrumpa luego sin problemas sí que es cierto que estamos ante un modelo que está ya más a caballo pero sí que va muy dirigido a dotar de esa información hay un espacio de liberación pero no muy desarrollado si lo vemos como tal estamos hablando qué duda cabe de un modelo primordialmente de origen sajón con un estilo determinado en aquellos años estamos hablando ya de ese inicio 2000 primera década de los años 2000 inicios del presente siglo donde el estilo de relación terapéutica también estaba muy mediatizado por el modelo de medicina defensiva y precisamente aquí los compañeros están abriendo una puerta pero sin obviar todas las derivadas que conlleva la necesidad de imponer distintos protocolos muy legalistas a nivel de información no obstante como decimos este es un modelo que sigue totalmente patente encima de la mesa de amplia utilización en todo el mundo y al mismo tiempo que ha tenido diversas adaptaciones en España vemos el acrónimo EPICE que parte de un curso de formación que creo que se dio allá por inicios del año entre 2000 2010 más o menos y que está adaptado por el propio Robert Buchmann y a partir esta es adaptación en nuestro contexto pero realmente es una traducción perdón no es realmente no está validado como tal la herramienta con nuestra población a partir de ese acrónimo si existen estudios más exhaustivos sobre esa validación con distintos puntos aquí estamos viendo una versión portuguesa de Brasil en este caso de idioma portugués que es la adaptación de este modelo y el cómo funciona ahora vamos a hacer aquí voy a hacer una pequeña parada y es vamos a ver cómo en la mayoría de estudios todos los procesos de validación o de implementación que se hacen quienes dirigen esos equipos de investigación lo van a hacer principalmente con profesionales es decir cómo nos sentimos las y los profesionales implementando estas herramientas no tanto que los efectos que tienen en paciente y familia en este caso continuando con esto con ello tenemos otro modelo ¿vale? otro planteamiento también a nivel de acrónimo que parte más menos del Spikes pero a partir de ahora vamos a ver una batería de herramientas que voy a enumerar que están relacionadas con la comunicación de malas noticias pero que no obstante no contemplan esa exploración de necesidades de información per se aquí tenemos un modelo el ABCDE muy utilizado también que está centrado y analiza de una forma muy exhaustiva con recomendaciones cuál es el estilo de afrontamiento previo de la persona con la que voy a establecer un contacto y un proceso de comunicación de malas noticias cuál ha sido su afrontamiento su estilo adaptativo valora de una forma muy minuciosa todas las reacciones que pueda haber en ese proceso de información de comunicación de malas noticias pero no explora necesidades de información es decir encuadramos preparamos incluso en momentos en los que exploro un nivel de información pero directamente paso a informar no exploro esos deseos más modelos el future este se utiliza bastante y probablemente después del spikes lo veamos muy publicado ahora con mucha difusión perdón ahora estamos hablando de un modelo que principalmente se plantea para emergencias y aquí podemos lanzar la crítica de como hemos hecho en el anterior es que tampoco explora necesidades de información y aquí estamos hablando de emergencias es decir estamos hablando de otro contexto vamos a ver muchos protocolos que se van a realizar específicamente para un contexto determinado aspectos positivos que tenemos en este oye pues hace también un gran hincapié en esa exploración de reacciones emocionales y de cómo actuarlas tiene muy en cuenta después de ese impacto de la comunicación de malas noticias en el contexto de emergencias que duda cabe que la exploración de necesidades de información aquí a menos a lugar aunque lanzaría la pregunta sería posible en otro contexto aparte de en el oncológico en cuidados paliativos de hacer esa exploración de necesidades de información o no lo veis como tal es aplicable en emergencias repito lo dejo ahí es un modelo que no obstante repito como ha tenido muchísima utilización tiene bastante bibliografía no tanto como de Spikes de Bookman y Bailey pero no obstante tiene bastante se encuentra con bastante aval en cuanto a su implementación y también hay distintas publicaciones que dan soporte a su desarrollo como herramienta de difusión en la práctica de distintos profesionales con resultados muy positivos en cuanto a programas de entreno seguimos con lo que tiene que ver con el ámbito de las emergencias y nos encontramos otros protocolos como el grieving el grieving directamente está más enfocado a la comunicación de malas noticias en emergencias cuando nos encontramos una situación de fallecimiento directamente y hace mucho hincapié también en aspectos que están relacionados tanto con el cómo prepararlo el cómo comunicar las personas que estén presentes y por otro lado el facilitar todos los actos que sean posibles que prevengan a posteriori complicaciones en el duelo lo mismo aquí no tenemos exploración per se de necesidades de información es un modelo de protocolo de cómo comunicar malas noticias en caso de fallecimiento no esperado podemos seguir con otros modelos existentes tenemos otros como el breaks lo vais a ver que también hay bastantes publicaciones en las que está presente y en este caso tenemos otro modelo que hace muchísimo hincapié en todo lo que tiene que ver con las reacciones emocionales esta vez tanto no solamente de quién recibe la mala noticia como de quién está realizando ese proceso de dar malas noticias en todo momento y en esa interacción ahora un poco contempla exploración de necesidades de información ojo estoy recogiendo los protocolos que se utilizan de más uso y que encontramos en mayor número de publicación y hasta el momento esto es lo que vemos el connect tenemos ya incluso adaptaciones parecidas a lo que tiene que ver con el spike todas estas parten de ello y nos encontramos con un protocolo de implementación de comunicación de malas noticias también adaptado a la situación de pandemia estamos hablando de un protocolo online en este caso con lo que eso puede suponer que entiendo las críticas a priori pero tenemos que contextualizar es una experiencia que se realizó durante la pandemia y lanza los resultados de esa herramienta es un protocolo de información a nivel telemático para transmitir más noticias a nivel telemático y es un esquema de recomendaciones en cada una de esas letras va a ser un listado no tanto pasos o preguntas como de recomendaciones para preparar el contexto organizarlo todo incluyendo los medios técnicos la cercanía etcétera etcétera y cómo establecerlos ahora aquí siendo un protocolo también de comunicación de malas noticias e incluso telemático tampoco encontramos ni rastro de lo que son unas exploraciones de necesidades de información per se y podría seguir muchísimo más el confort los 10 pasos de McGeehan los 9 pasos de Lee el empathy tenemos muchos protocolos o a partir del Spikes o que plantean distintos pasos pero que luego no profundizan realmente en lo que es la exploración de necesidades de información per se encontramos muchos que tienen en cuenta ese proceso relacional e interactivo entre profesional y paciente hemos comentado antes el Brex de un modo más exhaustivo el confort y basado desde un enfoque específico psicológico como es el narrativo en este caso tenemos los 10 pasos de McGeehan que son muy utilizados los 9 pasos de Lee que es tipo Spike se utiliza mucho está hecho por compañeras enfermeras en Reino Unido y es muy directo pero cuando entramos en el detalle de la exploración de necesidades de información nos remite el Spikes no aporta nada más y luego el empathy que está implementado adaptado al consejo genético tanto en la enfermedad oncológica como en la oncológica en este caso y que parte del Spikes haciendo de esos layo refiriendo algo puntual a la exploración de necesidades de información pero sin entrar en eso como estaba diciendo esto es una revisión narrativa que hemos adaptado un poquito porque era hasta 2016 y hemos implementado hemos adaptado con publicaciones posteriores como esta han salido posterior y como esta después de la pandemia por ejemplo y haciendo un poquito la traslación vemos otra revisión narrativa de unos compañeros de Chile que inciden en que todas esas herramientas tienen puntos en común es decir coge las principales lo crea en un acrónimo de puntos que va a revisar a modo genérico de forma conjunta pero sobre todo lo interesante y lo que ponen encima de la mesa es que los protocolos si bien son una guía de ayuda que nos beneficie en cómo enfocar en cómo canalizar todo ese proceso de comunicación de malas noticias en este caso y en algunos casos exploración de necesidades de información dentro de la comunicación de malas noticias en el cómo hacerlo adaptado a las necesidades de esa persona pero pecan de qué primero de reducirlo a un momento puntual cuando realmente lo que estamos hablando es de un proceso cuando hablamos de información no hablamos de acto de información o de acto de informar que es el enfoque de la mayoría de protocolos sino que hablamos de proceso de información al mismo tiempo esa mecanización tiene el riesgo de reducirnos la flexibilidad y la adaptabilidad a las circunstancias con las que nos encontramos y que pueden ser muy variables por otro lado tienen un carácter muy genérico y nos reconoce al mismo tiempo las particularidades de cada caso que nos encontramos por otro lado es una relación que se establece desde médico-médica profesional sanitario en este caso si es un ámbito de competencia el de la información que va a transmitir frente a necesidades que existen como son las de realmente establecer esa triada no sé si nos suena la música médico-médica familia-equipo que teníamos de forma conjunta esto aleja un poquito a pesar de las aproximaciones que admite que abre la puerta a la presencia de la familia en estos casos pero al no haber una interacción más amplia y más extensiva puede dificultarnos ese objetivo como es el atender esa triada que citábamos anteriormente al mismo tiempo parece que mecaniza mucho las respuestas que se dan a las reacciones emocionales aquí este es el comentario de los compañeros sí que es cierto que hay protocolos que son muy exhaustivos en esto pero no dejan de ser premisas o pasos más bien encorsetados a los distintos tipos de reacciones para cómo actuar sin entrar en profundidad en lo que es un proceso de comunicación de aspectos comunicativos en contexto sanitario y de relación terapéutica de un modo más amplio como puede ser la necesidad de validación de reconocimiento de la otra de validar vuelvo a decir las reacciones que tengan profundizar en ellas etc etc así que de algún modo sí que es cierto que los protocolos nos ayudan dándonos dotándonos de seguridad en ese planteamiento pero sí tiene que ser una herramienta de recomendación para que la adaptemos a cada una de las circunstancias pasando de estos protocolos más de pasos o más encorsetados de comillas porque ya hemos dicho los beneficios que tienen vamos a ver a continuación o pasamos mejor dicho a un momento en el que se empiezan a desarrollar más guías de entrevista guías de exploración guías de comunicación y de cómo aproximarnos a las necesidades del otro a la otra y establecer ese proceso de comunicación e información aquí tenemos un equipo de pioneros y pioneras en el cual ellos lo que hacen es preguntar de forma abierta entre otras ¿vale? y es ¿querría usted hablar sobre el pronóstico del tipo de cáncer? y al mismo tiempo damos opciones hay personas que quieren saber muchos detalles otras personas solamente una idea más genérica otros prefieren depositar esto en la familia ¿usted qué preferiría? y al mismo tiempo se adapta en la respuesta de los y las profesionales a la propia respuesta de la persona que tiene enfrente añadiendo algo fundamental como es la ambivalencia y es que esto no son cuestiones de sí o no de quiero o no quiero como hemos dicho en términos absolutos ya no solamente en el detalle sino en que puedo tener una reacción ambivalente quiero saber pero no sé si es lo que quiero y esto nos da pie a una exploración posterior porque tengo miedo ¿a qué tienes miedo? y podemos seguir explorando a partir de aquí existen muchísimas guías y destacamos una es australiana pero repito desde esa primera década finales del 2000 hasta la actualidad ya no hay prácticamente centro que se precie que no haya desarrollado su propia guía estoy hablando de ámbito sajón en este caso entonces aquí tenemos otras guías que realmente lo que son es listados de checklist de aspectos que se puedan decir ¿vale? se puedan explorar cómo preguntarlos para que tú realices tu propia composición lo positivo es muy exhaustiva la mayoría de guías entran en muchas áreas para cómo poder explorar y nos dan ejemplos de cómo preguntar de cómo aproximarnos sin ser excesivamente intrusivos no obstante aquí el hándicap con respecto a los protocolos de comunicación que referíamos anteriormente pues la composición me la hago yo sin embargo los protocolos está todo como más ordenadito ¿no? eso que nos da seguridad de cómo transmitirlo y que viene ahora cómo y por qué aquí me lo tengo que construir existen muchísimas guías en las que se ofrecen tanto preguntas exploraciones etcétera algunas basadas en la evidencia y otras que ofrecen ese listado con más o menos lo diría ordenación en cuanto a la secuencia a implementar seguimos con las guías y vemos cómo va avanzando todo esto no es que sepa polaco es que aunque ponga eso y sea de una revista polaca el texto está en inglés es literatura que está publicada en lengua inglesa y entra y nos va haciendo recomendaciones sobre si quiere saber más detalles de su enfermedad el nivel de información que le he dicho antes sabe cómo es su situación de salud para a partir de ahí empieza a abrir con preguntas le gustaría familiarizarse con los resultados de sus pruebas de forma más detallada etcétera estos son solamente algunos ejemplos además guías que ya van recomendándote oye en este punto entremos con preguntas más abiertas en este punto no obstante concretemos o preguntas más focalizadas abiertas focalizadas a partir de aquí para ir estableciendo ese proceso de exploración cosas positivas que ya vamos viendo en esas guías más protocolización poco a poco no lo dejan suelto a que tú seas quien lo compone aunque se pueda tener determinadas ventajas en algunos casos explora tanto necesidades de información como nivel de información de paciente y no obstante por poner alguna contra y es el tema de las expectativas démonos cuenta de que cada vez que lanzo una pregunta de este tipo a la persona a quien se la estoy lanzando va a tener unas expectativas sobre su proceso y que duda cabe que su respuesta sobre sus preferencias va a estar mediatizada por dichas expectativas aquí hago una pausita me he soltado aquí una ristra importante que no callaba claro se entiende hasta aquí más o menos preguntas cuestiones por favor que las lanzéis antes de que yo aquí dé el plomazo y empieza la información sin que quede clara o que sea demasiado pesada y realmente no nos esté aportando hasta aquí se entiende si mira yo he escrito en el chat estas guías se me parecen muy bien porque las primeras que has explicado a mí me parecían muy frías como muy no sé a mí me ha me ha chocado un poco las primeras que porque claro hay que ver también el punto que el paciente en ese momento está con ansiedad miedo bloqueado entonces a mí no sé me ha resultado como mucha frialdad estas las veo yo no sé las veo mucho mejor a la hora de acercarse a las emociones las otras las veo como eso decías tú mecánica y como manteniendo mucho la distancia emocionalmente así es como me ha transmitido a mí porque yo no las conocía y es la primera vez que las he visto estando de acuerdo Carmen por matizar un poquito tampoco porque se entiende así al extremo vale sí que es cierto que estas guías son acrónimos que nos facilitan porque son acrónimos de una serie de pasos que nos ayuda a preparar y organizar muy bien cuál va a ser el procedimiento de dar esa comunicación de malas noticias vale es decir en ese sentido son muy potentes algunas con preguntas en concreto como hemos visto con recomendaciones otra que simplemente te van a decir en cada una de esas letras del acrónimo qué aspectos tienes que tener en cuenta oye prepara esto haz esto haz aquello vale ten en cuenta esto otro recoge empatiza incluso recomendaciones de mantén los tempos de esa persona es posible que no esté preparada todavía si ves resistencia para es decir luego ahí tienen su desarrollo la crítica que hacían las compañeras de la revisión narrativa que he citado antes de Chile era un sí pero es que aún así el proceso de interacción entre paciente familia equipo es mucho más rico y tenemos que adaptarlo más entonces efectivamente como comentas Carmen pues cuando tengo guías de conversación que son menos cerradas pueden tener ese hándicap que duda cabe de no me lo organizan tanto y soy yo el que tiene que adaptarlo pero si tengo una lluvia de un background de cómo abordar de cómo aproximarme a cada una de las situaciones de las situaciones y momentos adaptándolo a la persona que tengo enfrente y a sus circunstancias efectivamente a partir de aquí de esas guías hemos hecho hincapié en otro aspecto muy importante y es la adaptación cultural poco a poco de todas estas guías porque no consiste solamente en traducir pero oye esto ha funcionado en Irlanda esto ha funcionado en Canadá en Estados Unidos en Reino Unido vamos a ver cómo funciona en nuestro contexto concretamente y está habiendo una serie de estudios de adaptación aquí pongo un ejemplo de ahora voy a iterar un poquito para la tierra como quien dice la compañera médica la fundación QDK que como doctoranda está validando en España una guía de conversación de comunicación sobre estos aspectos donde hay algún punto en el cual se realiza esta exploración de necesidades de información como podemos ver en segundo punto de las preferencias de información de esa persona actualmente como se está realizando la validación principalmente en los y las profesionales de cómo se sienten a la hora de implementar en nuestro contexto esta guía de conversación y también volviendo a nuestro terruño a lo que es España en sí también quiero destacar pioneras que hemos tenido en estas áreas como es el equipo del Hospital La Paz con Pilar Arranz Carlos del Rincón etcétera etcétera que ya se iniciaron y estamos hablando del 2000 en el abordaje de estas temas si bien estamos hablando de preguntas pues son sencillas tienen su a priori son sencillas involucra a la familia lo tienen en cuenta en ese protocolo de comunicación pero al mismo tiempo echamos de menos todo lo que ha venido después de exploración más exhaustiva de necesidades de información fijaos de lo que estamos hablando 2000 estamos en el 2024 y preguntas tan sencillas algo tan capital como es un protocolo de acogida en un equipo de cuidados paliativos son cuestiones que todavía no se están llevando a cabo en nuestro contexto como todas y todos sabemos o los beneficios que yo conllevo volviendo a la revisión que habíamos realizado pues hacemos esta revisión de todo y decimos oye pues vamos a lanzar una propuesta respecto es decir oye todo esto vamos a intentar ordenarlo y lanzar alguna especie de modelo que parta de esa literatura previa repetimos 2016 y al mismo tiempo intente unir tanto los beneficios que me pueda dar un modelo protocolarizado con la flexibilidad o mejor dicho la información que me dan distintas preguntas adaptadas o abiertas en determinado momento esto que vamos a poner como ejemplo es uno más porque porque la intención realmente de la sesión es que entre todas y todos veamos que existen muchísimos modelos y todas y cada uno los adaptemos y los propongamos como hemos dicho anteriormente entonces en este modelo que proponemos primero es un modelo como premisa que está implementado para cuidados paléticos entonces antes de nada tenemos que dar la información de qué estamos haciendo porque corregidme si me equivoco pero pacientes y familiares no están muy acostumbradas a que se les pregunte por sus preferencias repito corregidme si me equivoco en la mayoría de servicios es una práctica que poco a poco va cambiando pero que nos encontramos en que no es precisamente la praxis habitual el tener este momento este espacio por muchas derivadas y por muchas derivadas y entre ellas tenemos que tener en cuenta nuestro día a día y cómo estamos hasta arriba siempre la presión asistencial que tenemos etcétera etcétera pero no es algo muy habitual entonces primero vamos a encuadrar ¿cómo encuadramos? dejando claro que lo que estamos haciendo es algo genérico protocolario repito equipo de cuidados paliativos que hacemos con todas y todos nuestros pacientes para que no haya ningún problema al mismo tiempo si es el momento de hacerlo después de mostrarle cómo queremos encuadrarlo si quiere que hablemos de ello si no emplazamos a otro momento al mismo tiempo dejamos la puerta abierta a la puerta interrumpir y parar en todo momento máxima vida cuenta de la pluripatología plurisintomatología que caracteriza a nuestros y nuestras pacientes a quienes hacemos en todo momento y luego identificamos acompañante que esté presente quien está allí presente y quién quiere que esté presente para este proceso de exploración que queremos realizar sobre sus preferencias a nivel de información y luego ¿de qué partimos? ¿cuál es el mapa? ¿qué terreno estoy pisando? ¿de qué nivel de información parte esa persona? ¿en cómo lo hacemos? pues oye cuando hablamos de nivel de información no es solamente que nos denomine ¿cómo se llama? puedo tener alguien enfrente que diga no, tengo un carcinoma de pulmón no microcítico en el lóbulo inferior derecho magnífico estupendo ¿y qué significa eso? pues me han dicho que es algo que tiene que ver más o menos con el asma tenemos alguien que está denominando una patología concreta pero no sabe qué consecuencias o qué implicaciones con ello en este caso y vamos a explorar un poquito esa experiencia de enfermedad que nos haga el recorrido de cuál ha sido su vivencia con respecto al proceso de enfermedad en cuanto a qué noticias ha recibido qué información tiene mejor dicho perdón qué información tiene cómo se lo han dicho qué tratamientos en qué momento etcétera ojo ¿en qué momento está actualmente? al mismo tiempo expectativas que le han comentado a los profesionales que puede pasar a partir de ahora tal y como se encuentra pues tenemos el punto de partida y lo que espera esto no lo inventamos nosotros esto es lo que se denomina valoración del nivel de información qué sabe qué implicaciones tiene qué le han comentado hasta el momento y cómo puede ir la cosa eso es información eso es nivel de información y a partir de aquí pues también establecemos un acrónimo que facilite los siguientes pasos tenemos el encuadre tenemos la exploración del nivel de información y a partir de aquí ¿qué es lo que vamos a intentar? explorar necesidades de información ¿para qué? para adecuar la información a las necesidades valer redundancia de esa persona iremos de ese adecuar de ese acrónimo ¿qué es lo que vamos a intentar primero? antes de nada los antecedentes es decir de todo lo previo vamos a ponerlo encima de la mesa ese nivel de información que hemos explorado lo ponemos ¿cómo ha sido el proceso? lo ponemos de lo previo cuál ha sido su vivencia de la enfermedad y hacemos una breve síntesis de todo aquello que nos haya soltado una vez que tenemos esos antecedentes vamos a definir qué son buenas o malas noticias para él para ella no voy a ser yo quien diga esto es una buena noticia esto es una mala noticia aunque sí que es cierto evidentemente podemos tener un consenso sobre lo que son buenas o malas noticias pero podemos encontrarnos con la respuesta de que nos digan algo que para nosotros es una buena noticia a nivel de conocimiento técnico profesional sea negativa para la otra persona podemos encontrar con que algo como es la opción de tratamiento es como una quimioterapia se ha vivido con una muy mala noticia para esa persona ¿por qué? por los efectos secundarios cuando para el profesional o la profesional en este caso puede ser una muy buena noticia que esté esa opción de tratamiento de este modo preguntamos si esa persona diría que ha recibido alguna buena noticia y que sea ella quien nos diga que buenas noticias podemos ayudar dándole pistas cuando le dijeron que había tratamiento para usted fue una buena noticia nos lo puede llevar al otro sitio no no fue una buena noticia fue mala porque me dijeron que cirugía le tengo pánico al quirófano fue muy duro ¿pero hubo algún beneficio? no sí me dicen los compañeros pero me han quedado secundarios como ellas y tenemos una mala noticia y eso es derivada empezamos por las positivas y vamos a las negativas nos ha llevado o no a ellas y no obstante ha recibido alguna mala noticia y aquí igual que me ha saltado antes que hemos hecho con las buenas noticias para esa persona ¿esa información te ayudó? ¿sí? ¿no? ¿por qué? ¿en qué? y que me diga esa persona ¿qué supuso para ella esa información? ¿por qué la está catalogando de buena noticia? ¿por qué la cataloga de mala noticia? que me dé sus significados sus vivencias el por qué a partir de aquí también volvemos a resumir todo lo explorado y clarificamos ¿es así? continuamos y entramos en lo que es la exploración per se así que aquí sí perdón de las necesidades de información sobre sus expectativas primero conecto con el mundo desiderativo de esa persona con sus deseos ojalá no sea así pero en este caso ¿qué sería a partir de aquí? bueno primero perdón ¿qué sería una buena noticia para usted? empezamos repito por lo positivo ¿qué más? ¿y por qué sería una buena noticia a partir de aquí? desde el punto actual en el que se encuentra y pasamos a las negativas oye ¿y a partir de aquí? esperemos que no contacto con el mundo desiderativo de esa persona ¿qué sería una mala noticia? ¿qué más? ¿y por qué? y aquí clarificamos esas necesidades de información de forma empática en todo momento preferencias en caso de que hubiese buenas noticias a la que sí conecto de nuevo ¿querría que le informásemos? aunque suene obvio ¿por qué? ¿cuáles son sus razones? ¿en qué le ayudaría? le hacemos reflexionar pasamos a lo negativo del mismo modo esperemos que no volvemos a contactar con ese mundo desiderativo si hubiese malas noticias ¿querría que le diésemos esa información? y ojo de la exploración de expectativas previa de que sería una mala noticia voy separándolas una a una no las meto en conjunto ¿querría que le informásemos? sí no es un sí ¿por qué? ¿en qué le ayudaría esa información? que reflexione no queremos encontrarnos con una respuesta a bote pronto no ¿qué barreras tenemos? ¿por qué? ¿qué le preocupa? ¿qué miedos hay detrás? exploramos al mismo tiempo ¿querría que estuviera acompañado o no? ¿por qué? ¿y por qué? lo clarificamos a priori y ya por último lo que hacemos es unificar todo lo explorado es decir oye pues entonces por lo que me he dicho Juan usted me ha comentado que ahora mismo usted recibió todo perdón para usted serían buenas noticias X serían malas noticias Y y uno y dos y tres las que sean y no obstante ¿qué? ¿querría conocerlas? ¿no querría conocerlas? ¿esta, aquella y tal? ¿por esto y por aquello? ¿es así? y lo clarificamos identificamos apoyo es decir me he identificado una persona para ese proceso pero con estos cambios en caso en caso de que hubiera algún empeoramiento dificultad etcétera quiere que contactemos con alguien ya no solamente que esté presente en el proceso de información en su caso sino si nos da permiso a contactar de modo propio con algún o alguna familia en concreto o persona conocida dejamos el espacio para resolver dudas y al mismo tiempo que quede clara nuestra disponibilidad dónde puede volver a localizarnos por si ha cambiado de opinión ¿cómo lo veis? ¿cómo os sentís con lo que habéis escuchado? ¿o lo que habéis visto? ¿o cómo creéis que os sentiríais? ¿lo veis factible? ¿sí? ¿no? de entrada parece que aporta también algo que me faltaba en los anteriores que es como una reflexión porque si el paciente lo que decían si el paciente no lo tiene claro ayudarle un poquito a clarificar sus propios motivos y desde ahí un poquito más esa reflexión que en los anteriores pues faltaba un poquito me daba más la sensación que estaba hecha para como un checklist muy sajón ¿no? más de tipo checklist otros sí que son más amplios y nos daban recomendaciones un poco más genéricas aquí queremos llevar efectivamente muchísimas gracias María del Mar a que esa persona reflexione sobre su propio proceso sobre aquello que pueda venir o no y abrimos una puerta abrimos canales de comunicación que es el objetivo primordial que hemos comentado antes al inicio de todos estos procedimientos ese es un poco si no hay que vayas explorando los motivos por los que sí por los que no y esta parte quizás luego es la interesante también ¿no? exacto ahora también en cuanto al enfoque principalmente está diseñada para situaciones de enfermedad avanzada subsidiarias de cuidados paliativos ahora una premisa hacerlo con la mayor premura en cuanto a la entrada cuando ya tengamos un mínimo las recomendaciones si nos dan los tiempos un mínimo de vínculo con esa persona pero tampoco demorarlo para momentos finales porque si no ¿qué está pasando? este equipo de cuidados paliativos me lleva viendo a nivel domiciliario tres meses y ahora me viene con esta podemos caer en un proceso de información voy a decir indirecto pero bastante directo en cuanto a los cambios que están ocurriendo vamos a buscar los momentos de estabilización donde realmente esa persona pueda tener los espacios para poder hacer esa reflexión estamos repito abriendo canales de comunicación y evidentemente si hay dificultades o hay barreras que nos cierren el seguir profundizando paramos ponemos la puerta abierta a retomar y en otra ocasión abrimos esa puerta más opiniones sobre todo críticas constructivas les haría pero sobre todo críticas ¿qué veis que falla o qué si veis positivo? perdona que no tenga la cámara que tengo la cámara pero soy Sole trabajo en el equipo de UIDA nos conocemos ya de otras veces pues mira a mí me ha encantado es que me ha dicho críticas pero no es que me ha encantado de las buenas malas noticias o sea lo que para ti es bueno y por lo que para mí es malo porque fíjate el hecho de que a lo mejor haya una opción de quimioterapia ¿sabes? entendemos que puede ser una buena opción en general ¿no? y sin embargo a lo mejor esa persona la tiene como una mala noticia el hecho de que le diga en la quimioterapia por las tasas secundarias que tú has dicho es una reflexión que me ha hecho a mí pensar ¿sabes? porque de entrada muchas veces damos las cosas a fuerza vida y sin embargo si profundizamos con los pacientes nos damos cuenta de que lo que pensamos nosotros no es lo que él está pensando entonces de verdad que me ha encantado como lo has planteado porque es algo que que en los años que llevamos por ejemplo en mi caso de palliativo algunas veces lo saltamos porque entendemos que la quimioterapia no me ha esperado o sea que que muy bien no te lo hago como una crítica al contrario te lo agradezco muchas gracias a ti Sole realmente si vemos esto es la exploración de necesidades de información es decir de lo que hemos si hacemos la extrapolación a lo que es el Spikes ¿no? de Buchmann que realmente es un protocolo de comunicación de malas noticias no lo olvidemos esto correspondería a la primera parte antes de entrar en la adecuar per se a esa pena de la percepción del paciente ese patient perception que tiene que ver con la exploración del nivel de información y lo que es el adecuar realmente solamente con lo que es la I que es el invitar al paciente a que nos diga cuáles son sus preferencias sus deseos en este caso es decir no entramos en un protocolo aquí no estamos exponiendo un protocolo de comunicación de malas noticias perdón y por eso hablamos el título un poco del espacio de exploración de necesidades de información como paso previo a esos protocolos de comunicación de malas noticias que luego si vemos coinciden el Spikes fue pionero en ello y realmente el cómo lo implementa es de práctica extrapolada a todas y cada una ya no solamente de otros protocolos sino de guías de práctica en cuanto al cómo decirlo en concreto aquí estamos repetimos en un paso previo antes de cómo decirlo decir el qué para esa persona y abrir un poco la puerta bueno decir el qué para esa persona hoy y por qué solamente este el qué porque no quiere saber más y poder trabajarlo poco a poco nos abre la puerta a ello porque como dijimos desde el inicio el objetivo es abrir canales de comunicación e intentar adecuar al máximo el conocimiento de esa persona por todos los beneficios dichos de conocer la información pero sin imponer por lo tanto estamos iniciando un proceso hasta donde lleguemos ojo podemos llegar a un punto en el que esa persona nos lo dice a las claras y ya lo hemos trabajado exhaustivamente y están esas barreras miedos y ahora mismo es algo que beneficia mi adaptación el no conocer determinadas cosas volveré en otro momento y trabajaremos otras cosas en beneficio de esa persona y cuándo implementar esto realmente a ver la mayoría de guías de práctica perdóname en el chat tenías también otro comentario sobre lo que estaba diciendo Pepe de Granada que creo que es persona de algo ha dicho reflexionar sobre el lenguaje no verbal Arantxa decía entrevista importante en fases iniciales como enfermera de cuidados paliativos hospitalarios la resumiría y AM no sé cuál es su nombre si dentro de hace una pregunta si dentro de esa exploración de necesidades cuando abordamos malas noticias surgen temas tan amplios como el miedo a la muerte sería oportuno seguir explorando este punto aunque eso no sea parte del objetivo o reconducir de nuevo el conocimiento de necesidad al conocimiento de necesidades seguimos explorando lo que nos ha abierto esa persona precisamente el objetivo de la entrevista efectivamente el primordial es el primario el principal exploración de necesidades de información pero como objetivo realmente lo que nos lleva es a explorar esos sentires esas preocupaciones que hay relacionadas con lo que tiene que ver con tu proceso de enfermedad pues evidentemente seguiríamos explorando ese miedo a la muerte dando la puerta abierta qué razones hay a qué se refiere con ese miedo a la muerte para esa persona en concreto qué significa para esa persona y a partir de ahí podemos retomar en otro modo ¿hay más preguntas? María no muchísimas gracias a los compañeros y compañeras y a ti María en principio la mayoría de guías de práctica clínica tienen el consenso de que el momento de implementar todos estos protocolos guías etcétera es en el que se denominaba antes de cuidados paliativos con un pronóstico de más o menos seis meses a un año es un poco la indicación que nos da lo que entendemos por el abordaje en cuidados paliativos en la mayoría de modelos en el contexto occidental por otro lado lanzo esta pregunta que si acaso como ya llevamos bastante tiempo la dejo para el final por si quiere salir y así finalizamos conjuntamente y es ¿un abordaje de necesidades de información previo a los cuidados paliativos creéis de este tipo este protocolo que puede ser positivo de implementar? lo dejo ahí solamente ¿bien? continuando con ello ¿qué es lo que pasa con la exploración de necesidades de información? pues nos encontramos con distintas revisiones aquí de las más antiguas un poquito más recientes pero las que hemos actualizado seguimos en las mismas y es que valoramos primero lanzamos protocolos como el que has puesto como los que he comentado basados en revisiones previas pero no comprobamos qué efecto tiene ni en paciente ni en familia y ojo se hace mucho hincapié en primero necesitamos basarlos en evidencia que duda cabe replicarlos pero la mayoría de las veces se hace focalizando a cómo se sienten los y las profesionales en su implementación ojo cuestión imprescindible imprescindible pero no única y es qué impacto pueda tener esta exploración estos protocolos en paciente y familia porque a priori no suena la música de si es que estamos favoreciendo esa apertura de canales de comunicación si es que estamos implementando esto de un modo que va a ayudar será mejor establecer estas conversaciones que no establecerlas la respuesta a la premisa es obvia por sentido común y ojo por toda la evidencia que hay en cuanto a los beneficios de ello pero esto en concreto que tú estás implementando de este modo ayuda o no ayuda ayuda en este contexto porque a lo mejor ayuda en Canadá a lo mejor ayuda en Rumanía ayuda en España es más ayuda en Madrid ayuda en Andalucía ayuda en ámbitos rurales de Andalucía y no voy a identificar tampoco como iguales ámbitos rurales de la Sierra Norte de Jaén con respecto a la Serranía de Ronda o Sierra de Cádiz que concretemos y nos encontramos con que en estas que son las que analizan profundidad existen otras revisiones a posteriori de cerca de 300 publicaciones solamente el 2% evaluaron ese impacto a nivel psicológico de estos protocolos luego tenemos ejemplos en los que sí es decir aquí tenemos el SHARE hecho por el equipo de Uchitomi y no obstante pues es un ejemplo de lo contrario ¿no? de una valoración de los efectos que tienen tanto los profesionales como en pacientes en este caso no obstante a la hora de explorar las necesidades de información os repito aquí lo hace más de Soslo nosotros ¿qué hicimos? en principio oye pues valoramos la efectividad como crítica no hemos realizado estudios todavía en cuanto al impacto que supone per se con este protocolo es decir es una herramienta que es efectiva pero no medimos psicológicamente cómo se sentían esos pacientes y esos familiares a posteriori conclusiones la idea es que realizamos entrevistas individualizadas de este tipo que partan al menos el planteamiento que teníamos que partiesen de la experiencia de la enfermedad y de su propia definición de lo que es una buena y una mala noticia como también comentaba antes y destacaba la compañera Sola el programa de preferencia sin categorizar de forma predeterminada es bueno lo que es malo lo que tengo que preguntar en concreto o no en relación a determinados aspectos permite ajustar información tenemos una breve evidencia al respecto aunque sea leve repito y promueve esa relación terapéutica de confianza esa apertura de canales de comunicación que en todo momento pretendemos intentamos que recogiese todos esos aspectos que se adaptase a las preferencias de paciente y familia ahora posee las limitaciones propias de lo que supone la evaluación a través de entrevistas como son cuestiones de validez externa de deshabilidad social de sesgos que tengamos por parte del propio o la propia investigador o investigadora y no obstante capital en cuanto al contenido está muy influenciada por sus expectativas porque no lo hemos comentado antes pero aquí estamos planteando continuamente hipotéticos en el modelo que hemos dicho ¿qué sería para ti una buena noticia tal y como te encuentras ahora y con lo que sabes? ¿qué sería una mala noticia? en esas expectativas la muerte puede no figurar en ningún momento y no estoy explorando a la muerte como una mala noticia o a tiempos pronósticos si bien como hemos dicho la información es un proceso esta herramienta también para utilizar de forma acompasada a la evolución al proceso de enfermedad de esa persona y a su ejercicio de adaptación a lo que está padeciendo y a lo que está recibiendo entonces eso nos abre la puerta a que esa exploración sí que vaya teniendo nuevas variables poco a poco pero en un momento inicio nos podemos encontrar con eso porque claramente parte de las expectativas de esa persona de que se imagine si no se imagina lo contrario no vamos a poder ponerlo como ejemplo para su reflexión porque tampoco queríamos caer con poner escenarios que no existiesen porque podríamos ser diatrogénicos si esa persona no se encuentra en ese momento y necesitamos evidentemente ver de forma más exhaustiva con evidencia el impacto psicológico aunque a priori la música nos suene muy bien tenemos que ver el efecto de esto otra pregunta que lanzo dicho esto ya cerrando y es para el posterior debate exploraremos necesidades de información en la familia es necesario lo dejo ahí porque estamos focalizando siempre en paciente y en la familia como aliada partícipe en el proceso conforme a los deseos de la persona que está en el proceso de enfermedad pero exploramos antes con los familiares si desean o no desean saber qué o cuáles cosas el resumen lo vemos conjuntamente y a partir de aquí pues agradecer el crecimiento conjunto la labor de equipo y al mismo tiempo supone este foro en el que tengo el privilegio de estar presente y no quisiera irme tampoco sin destacar a dos personas que creo que no solamente para mí sino para muchas personas han sido pioneras precisamente en ese trabajo en equipo en esas preguntas y en ese crecimiento conjunto como son la doctora Susana Pascual como ejemplo de humildad y de ese compartir con experiencia reflexiva reconstructiva deconstructiva y todos los perfijos que queramos colocar al respecto y del doctor Juan Pablo Leiva como ejemplo de persona también que hizo crecer la sociedad española de cuidados paliativos teniendo en cuenta a todas las personas que participamos no solamente en este proceso sino en tantos hemos tenido el privilegio de tenerles aquí en Andalucía durante mucho tiempo y valga el reconocimiento para ella y para él por dejarnos demasiado aunque nos dejasen demasiado muchísimas gracias muchas gracias Ismael a vosotras ese reconocimiento final tan emocionante con Susana y con Pablo bueno te dan las gracias en el chat y también había algún comentario Arantxa que es importante la relación con familia si no ganamos su confianza perdemos la confianza del paciente hay alguna otra ahora la busco porque en medio hay un montón de control de firma también decía Arantxa aumentará la confianza en pacientes familia y profesional lo que estabas comentando bueno pues es el momento de abrir micros quien quiera participar alguna pregunta alguna reflexión algún comentario bueno yo soy Pepe de Granada es que no puedo abrir la cámara he tenido problemas disculpadme pero me he tenido que salir un par de veces porque se ralentiza mucho cuando tengo la cámara en activo y es por esto que lo tengo a palabra no dar las gracias a Ismael es verdad que me alegra mucho todo el itinerario que he ido desarrollando en lo que es la exploración como nunca mejor dicho de esas necesidades y lo bien que la he hecho porque es muy complejo como la he expuesto y como la he ido desarrollando te doy la enhorabuena me ha encantado y agradecerte eso el hablar de los procesos verdad el proceso que a veces nos olvidamos como poner al paciente en el centro de lo que es la atención y lo que no sea un acto de informar sino que es un proceso de informar y dar esa guía a veces el territorio las coordenadas a veces las pone el protocolo que está bien como este procedimiento mental pero efectivamente la guía si nos ayudan como ha apuntado también la compañera algo más donde nos ponemos dentro del territorio junto con el paciente buscamos el mismo BAPA para ir dándole un poco esa reflexión y que le encuentre su propia respuesta a esas preguntas en cuanto a las expectativas yo lo único bueno yo he puesto como reflexión Ismael pero que no es nada no es crítica ni mucho menos el tema del lenguaje no verbal pero entiendo que esto es más un acto de informar que no de comunicar pero sería un poco adentrarnos más en el feedback que nos recibimos de la persona que es la que compartimos esa información o reflexionamos exploramos esas necesidades simplemente eso era una reflexión sobre el lenguaje no verbal pero eso sería un tema más de comunicación muy importante muy importante Pepe si quieres que te dé feedback al respuesta del comentario que has hecho muchísimas gracias y efectivamente tenemos que tener en cuenta en todo momento como bien sabemos esa comunicación no verbal pero tras esa comunicación no verbal aquí ya es cierto que no tenemos registrado como tal que puede ser una propuesta para implementar dentro del protocolo al menos para explicitarlo como tal debemos clarificar en todo momento por eso decíamos que es una entrevista que más o menos nos va dando pasos pero no queremos dejar puertas abiertas a lo interpretativo entonces en este caso sí que es cierto es qué feedback no verbal me está dando y al mismo tiempo yo ahí clarifico me dices que has recibido buenas noticias en todo momento sin embargo en tu gesto no estoy percibiendo eso ¿es así? pues interpretación bien ¿por qué? pues porque veo que en ese momento cambies el gesto cambies el tono de esta o cual forma y contrasto porque ojo puede ser también una interpretación mía de esa comunicación no verbal en otras cuestiones va a ser mucho más obvio que duda cabe pero al menos que contraste que tenga esa capacidad de contrastación pero sí efectivamente muchísimas gracias porque es un aspecto que puede ser muy rico para para crecer por eso decía que me iba a aprovechar un poquito de todas y todos y como no también de ti Pepe para intentar enriquecer este abordaje que proponemos a nivel conjunto muchísimas gracias Pepe hay una cosa que no he dicho antes y es porque he visto a Juan Luma Herrero por ahí este protocolo está pensado aunque suene aunque por el caballo por todo lo que hemos dicho pero para población adulta ¿vale? población adulta no para cuidados paliativos pediátricos en principio tal y como está enfocado Inmae yo a la pregunta que han lanzado no me han lanzado otra pregunta pero me quedo con la última cuando dices que si este proceso de información tiene que ser también para la familia ¿no? evidentemente yo mi opinión es que sí porque entendemos que es un ente único ¿no? paciente-familia lo que pasa es que sí creo que el ritmo que tenemos que darle a la familia tiene que ser distinto aunque evidentemente hay que ir al paso del baile que marquen ellos pero creo que las clases tienen que ser más adelantadas porque si no los tenemos a ellos como curadores principales como personas que saben lo que está pasando lo que va por venir nos vamos a quedar muy cojos a la hora de los cuidados entonces a tu pregunta yo te diría que sí pero con un ritmo acelerado no sé si comparte mi opinión o no comparto perfectamente el sí y ahora no obstante en cuanto a la adaptación de ritmos por eso a lo mejor va de la mano de otra de las preguntas lanzadas y es el momento de cuando realizarla y si en momentos precoces esto nos puede facilitar yo no sé si es tu experiencia también suele pero yo me he encontrado familiares que me han dicho yo no quería saber estos aspectos de mi marido de mi mujer de mi hijo de mi hijo incluso además recuerdo una situación con Susana que he referido antes en Paz Descanse y es en cuanto a encontrarnos con familiares de una paciente que no querían saber absolutamente nada eran dos familiares las únicas que teníamos de referencia decían no quiero saber nada y aquí engancho no olvidemos cuál es la premisa de los protocolos de exploración y que intentamos llevar a cabo en este modelo en el adecuar que ponemos encima de la mesa y es abrir canales de comunicación es decir conocer los porqués conocer las resistencias conocer los miedos y las preocupaciones de ese huesa familiar ¿para qué? para intentar favorecer eso precisamente que estás diciendo Sole y es que la persona que está pasando por un proceso tan duro tenga también a sus seres queridos que le puedan sostener en la medida de sus posibilidades si es viable exacto yo creo que es un gran reto para nosotros el descubrir porque esta familia en un momento determinado no quiere saber más pero es que es tan importante que necesitamos que sepa lo que va a pasar cómo van a afrontarlo porque si no se pueden volver locos ante las circunstancias que están pasando ante no come ante estar cansado ante por qué le pasa esto a las miles de preguntas que se pueden hacer y fíjate ya has dicho una cosa también muy importante y es que esto en el enfoque paliativo-pediátrico es totalmente distinto o sea nosotros que también ocasionamos de bañinos qué complejo qué complejo es porque la información de la familia es totalmente distinta ahora y a veces que trabajan más con esa información con la familia que con el niño y la curación de niños es también bastante más complicada bueno eso saben más los compañeros que tratan este tema pero pero eso te digo que cómo tratar a esa familia esa información cuando ellos te dicen que no quieren saber y tú necesitas o sea tú como profesional necesitas que ellos sepan exploremos por qué no quieren saber cuáles son sus razones y también podemos anteponer cualquier tipo de consecuencia es decir sin entrar en lo concreto nos preocupa que de algún modo la enfermedad pueda ir por un camino o por otro y ustedes percibáis cosas sin tener esa información y os genere dudas indefensión os descoloque ahora no obstante entendemos los miedos preocupaciones que puede haber cuáles son tenemos una puerta a ello y ojo en esto que te estoy diciendo he sido muy muy rápido me he saltado cuatro o cinco pasos de forma resumida lo que tenemos que ir ajustando a cada uno de los momentos que duda cabe que tenemos otro hándicap y es la presencialidad y es qué disponibilidad tenemos dependiendo de los volúmenes asistenciales con los que contamos en nuestro día a día para poder acompasarnos a los ritmos de esa persona que se vaya adaptando poco a poco y que podamos ir abordando en cada uno de los momentos esas cuestiones que estamos diciendo gracias a ti suele muchísimas gracias José tu turno buenas tardes bueno la pregunta es la siguiente en el ecosistema que vive el paciente es sumamente complicado porque es un ecosistema donde participan desde yo que sé urgencias especialistas otros especialistas el pasante el médico de turno los enfermeros que andamos por ahí también dando un poco la vara cómo lo cómo lo miras tú ese tema del ecosistema y un ecosistema donde cada uno da la información de la forma que quiere y como le parece incluso a veces hasta negando la información que tú has dado previamente gracias muchísimas gracias por la pregunta José muy buena a ver aquí tenemos no de forma extendida voy ahora a concretar en lo que es Andalucía no de forma extendida por desgracia ni inconcertada ni muchas veces en esas empresas públicas que ahora parece que van a ser SAS pero todavía no acaban de serlo etcétera etcétera el tema de la historia única y es que cuando realizamos esa exploración de necesidades de información eso no se me queda a mí en una nube en el aire sino que lo vuelco ¿quién lo hace? y en esto quería en cuanto a los tiempos también adelanto y lanzo una propuesta y esto también lo hemos trabajado muchas veces en atención primaria que persona hay que conozca más en teoría a paciente familia como es su profesional de atención primaria metamedicina enfermería en este caso me encantaría meter a psicología pero en atención primaria no contamos con ella en principio queremos que cambie entonces inicialmente ¿quién es esa persona de referencia? ¿qué es quien más conoce su recorrido? ojo un médico médico de primaria no puede saber que ya esté en una cuarta o en una quinta línea de quimioterapia para abrir la puerta a abordar estos procesos de exploración al menos en una primera parte y esa información puede quedar en historia por otro lado si me voy mal llamado especializada ¿no? porque primaria o hospitalaria voy a llamarlo así ¿vale? tanto oncológica como no oncológica no es consciente el equipo profesional que principalmente está viendo a esa persona por una patología concreta o por una necesidad concreta oncología cardiología etcétera etcétera ¿no está viendo ya por dónde están dentro los derroteros para hacer o al menos no tiene un esbozo o aproximación para iniciar esa exploración y eso no queda en diralla y a eso acceden los servicios de urgencias y ojo un matiz también aquí con urgencias y es lo que hemos comentado antes no era una crítica sino era también una contextualización de los protocolos como el Pewter o como el el Grieving que están focalizados a comunicación de buenas noticias en emergencias no digo urgencias digo emergencias el Grieving enfocado a lo que tiene que ver con comunicación directamente del fallecimiento de forma más explícita facilitando que no haya complicaciones en tuelo es decir que me hago cargo de lo que comentas José del desconcierto que supone esta desorganización que a veces tenemos entre los distintos dispositivos pero no obstante sí que podemos localizar momentos clave o agentes clave como puede ser el ámbito de primaria o de quien primordialmente esté llevando ese proceso de tratamiento para que realicen de forma coordinada inician esa exploración y dejen constancia de ella con la consigna y esto lo pondría en diralla explorado en tal día y tal momento susceptible de cambio es decir es un primer paso porque no hagamos el copia-pega que siempre hacemos de antecedentes sintomatología ansioso-depresiva y era una depresión postparto que tuvo esa persona y ya tiene 85 años y se ha hecho el copia-pega continuamente y nos encontramos con alguien que presenta sus antecedentes sin poner la fecha sintomatología ansioso-depresiva contextualicemos tenemos una información para la que retomar Juanita según Leo cuando habló con su oncólogo le comentó que sus para usted le estuvo explorando sobre cuáles eran sus preferencias por cómo le dijeran las cosas cómo se las transmitiesen y usted dijo que buenas noticias serían esto esto y esto y malas sería aquello y lo otro es así lo mantiene ha cambiado de opinión como lo ve es que a mí me gusta conocerlo hacemos el encuadre de todas mis pacientes previamente o este tema es que hace tiempo que no lo hemos abordado si lo había sacado conmigo no sé si he respondido más o menos a tu pregunta José hombre ya terminó según eso que creo que poniendo así a votar pronto una propuesta de que aparezca el nivel de información dentro de la historia clínica pero como tú dices no pues si aparece antecedentes de que el padre o el abuelo era tal aparece hasta que el nivel tiene de conocimiento o hasta que nivel se ha explorado su conocimiento para saber de dónde partimos y desde luego para que el que venga de tratar me lo sepa porque si tú te has pegado un curro dando noticia y la resulta que el que está detrás creo que sí que sería interesante Muchas gracias José de hecho me consta que es algo que se intenta implementar en la historia clínica a ver si lo conseguimos como propuesta que está ahí porque es algo que han dicho muchos profesionales otra cosa es la factibilidad de ello pero aquí añado una cosa y es que en historia clínica tampoco tengamos una categorización tipo de ley de nivel de información me explico uno conoce diagnóstico intuye pronóstico dos conoce me lo estoy inventando bote pronto vale no conoce diagnóstico pero intuye diagnóstico etcétera ese tipo de clasificaciones nos dan una foto pero necesito más detalles y evidentemente no nos dan información nos da información sobre el nivel pero no sobre las necesidades de información que si bien pueden ser categorizables pero necesitan un espacio un poco más narrativo sucinto concreto pero sí un poquito más narrativo y estoy de acuerdo con lo que has comentado José por eso quería subrayar esto muchísimas gracias estaba levantada Pepe de Granada había levantado la mano también y Cristóbal ¿verdad Cristóbal? también querías intervenir Pepe ¿estás por ahí? sí estoy aquí no simplemente era justo lo que había comentado el compañero antes José la diferencia que hay entre los profesionales que van asistiendo acompañando al paciente tanto en primaria como incluso dentro del mismo servicio que van cambiando porque te encuentras bueno en las que te hacen el fin de semana después de hacer una prueba diagnóstica y probablemente pues no saben cuál es el ritmo que está marcando el paciente y estoy de acuerdo si se pudiera de alguna manera señalizar o tener ahí en diralla o donde fuera pero algo claro pero también contando con la familia porque hay familia no todos los familiares quieren conocer y saber entonces bueno es complejo es muy complejo pero cambia mucho según el profesional pues ya sabemos que hay profesionales que han hecho el curso del fin de semana vienen muy motivados para dar malas noticias y el lunes pues haces tragos con el paciente cuando el ritmo es otro totalmente era un poco esto reflexionar sobre que ya has contestado Inmael o sea que mil gracias por subrayarlo y añadir eso muchísimas gracias Gustavo vale entonces muchas gracias muy interesante mi pregunta iba y lo voy a decir porque por reforzar la idea de la necesidad de categorizar la información que usa el paciente sus necesidades y sobre todo registrarla en la historia clínica porque eso es de muchísima utilidad a la hora de la toma de decisiones posteriores yo también tenía mucho interés en oír esta charla tuya te la agradezco muchísimo por cierto no quiero dejar pasar un minuto porque voy a olvidar decirte que yo conocía a Susana y que la apreciaba desde el minuto uno desde el año noventa y dos lo que quiero decirte también que esta toda esta información la categorización y la necesidad de estructurar la información que desea el paciente la que tiene la veo muy relevante de cara a algo que va a ser un futuro próximo que es las consultas donde se haga planificación de decisiones anticipadas o planificación compartida que yo creo que es uno de los aspectos a desarrollar en los dispositivos que puedan disponer o que tengan la suerte de disponer de consultas externas de cuidados cualitivos que entre otras demandas atienden mucho o deberían colaborar con oncología y con hematología a la hora de planificar el futuro para hacer los planes de cuidados paliativos es decir quería agradecerte y reconozco con los demás la necesidad de categorizar de poder registrar de que existiese una nomenclatura común para poder definir precisamente los niveles de información o por ejemplo los niveles de claudicación familiar o de planes de cuidados domiciliarios encontrar nombres y registros concretos que nos ayuden a todos a tomar decisiones en una historia en una historia clínica cuidados y sobre todo poner lo relevante dedicar a esa planificación de decisiones anticipadas que aquellos que tengan la posibilidad de hacerlo pues no sé de va a ser futura también además muchas veces nos vemos abocados al trabajo al día a día y todo este tipo de trabajo con el conocimiento con la necesidad de la necesidad de información al final nos damos cuenta que acaba en un segundo plano yo creo que es muy importante lo que tú has dicho y la categorización de cara a dar la relevancia a esa necesidad del paciente Muchas gracias a ti Cristóbal y si efectivamente que tengamos esa categorización pero siempre teniendo en cuenta eso tenemos que tener aspectos que nos faciliten la comunicación pero eso no tiene por qué reñido con el que no hay un espacio más exhaustivo narrativo aunque sea breve sobre el detalle de esa exploración en concreto porque si no podemos caer en el otro extremo que es lo que estaba diciendo del 1. paciente no conoce diagnóstico ni pronóstico 2. conoce diagnóstico no conoce pronóstico 3. etc. etc. y ojo nos dan la foto del nivel de información pero ¿qué? es pronóstico es decir ¿qué es lo que sabe el pronóstico? ¿está refiriendo a tiempos? ¿está refiriendo a deterioro? ¿a qué? en concreto y es importante que lo tengamos esto en el nivel de información cuanto más en lo que tiene que ver con las necesidades de información per se que ya por su propia definición son más extensas y tienen más matices muchísimas gracias Cristóbal muchas gracias pues bueno ya hemos abusado de Ismael casi un cuarto de hora más de la hora prevista mañana te pasaré el informe del chat para que veas el montón de agradecimientos que te han puesto y todas las cosas bonitas que te han dicho que te han escrito muchas gracias y bueno si no hay ninguna palabra así más rápida no sé si tú quieres decir algo para cerrar Ismael si no lo dejamos aquí pues agradecer espacios como estos provistos por ti María y todas las compañeras de la Escuela Andaluza de Salud Pública y la Redpal para que podamos compartir crecer juntos y juntas y esperemos que tengamos muchos más foros como este no solamente a nivel que se ha planteado más como cuestiones docentes sino otros para poder seguir construyendo este sistema conjunto que queremos de cuidados paliativos a nivel extensivo no solamente en cuanto a recursos avanzados específicamente sino como ha comentado también antes José pues todos esos recursos que están actuando al unísono por el bien de paciente y familia así que encantado de poder participar en un espacio como esto y más con gente buena y buena gente como la que hay presente muchísimas gracias muchísimas gracias Ismael de verdad ha sido un lujo un placer y creo que hemos aprendido muchísimo a todas las personas que hemos asistido de respal por recoger el guante que nos lanzaba ya sabéis que la red de cuidados paliativos de Andalucía es un proyecto de plan Andalucía de cuidados paliativos y una de nuestras prioridades es la formación y estos espacios aunque sean breves bueno pues nos permiten este 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 poner este granito de arena ¿no? en la actualización de todos los profesionales que trabajáis en este maravilloso tema de los cuidados paliativos y bueno además nos encanta porque es una ocasión aunque sea una o dos veces al mes de vernos las caras y de compartir un rato ¿no? en red siempre es súper agradable también así que bueno tanto para quienes nos seguís habitualmente como para quienes no en la web de RedPad en el espacio de las sesiones formativas que antes os lo puse en el chat están ya anunciadas las próximas sesiones y saben que la inscripción es abierta para todas las personas que queráis que queráis participar muchísimas gracias a todas las personas que seáis conectados muchísimas gracias Inmae y bueno hasta la próxima nos vemos un gusto hasta luego